Música Juan Carlos, ¿qué tiene que decir sobre esas acusaciones? Juan Carlos, me acusan de comprar piezas robadas de cacería equipo. Supuestamente tener en agua, Juan Carlos. A ti ven y le vendían la plata. Nada hay que decir, Juan Carlos. Ellos se robaban las piezas y te las vendían a ti. ¿Qué tiene que decir de esto? Y esas valoradas en 80 mil pesos, supuestamente tú las comprabas por 5 mil. ¿Eso es cierto, Juan Carlos? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes las acusaciones? Sí, al momento hemos sometido dos personas a medida de cohesión. Estamos siguiendo las investigaciones respecto a las otras personas que han adquirido piezas de esa compañía. Al momento estamos investigando. ¿Qué estará solicitando ya en las próximas horas para los detenidos? No, ya se depositó la medida de cohesión en contra de ellos, solicitando la presión preventiva por respecto a este caso. ¿Qué tipo de pena podrían ellos cumplir por esta? ¿Cómo hubiera ser sometido o qué conlleváis? Bueno, ustedes saben que la medida de cohesión solamente lo que establece son un periodo de tres meses a seis meses de investigación, ya dependiendo de la prueba, que es más o menos que viene erradicando qué calidad o qué condena le pondrían a la persona. Pues ya eso sería en el futuro cuando el proceso siga la investigación y las pruebas se hayan recogido como deben de ser. Fiscal, ¿hay más personas involucradas aparte de ellos dos? Estamos investigando esa situación. En el día de ayer el señor Cáceres decía que los compradores son de la zona de Zenobí, algunos de ellos. ¿El proceso no adelanta? No, como le dije, se están siendo investigados con respecto a su sexo, las personas. No, como le dije.